Voy a ver un poco de televisión. ¡Qué barbaridad! Hoy es 24 de diciembre y no he armado mi nacimiento. Tendré que ir de inmediato a conseguir todo lo necesario. Voy a traer musgo y ideas de spray que imita la nieve. Las figuras de José, María y el niño. Ah, sí, le pondré mis lucecitas navideñas. Van a ver qué bonito me va a quedar mi nacimiento. ¡Órale! Aquí está el musgo que necesito. Voy a arrancarlo para armar mi nacimiento. ¡No, Trabajo! ¡Deja ese musgo! ¡Ay, Arti! ¡Me asustaste otra vez! ¡Miri, miri, miri! ¡No me digas que ibas a arrancar este musgo! ¡Ay, es que lo necesito para armar mi nacimiento! ¡Ay, Trabajo! El musgo es muy importante para la naturaleza. Gracias a él se mantiene la humedad de los bosques y detiene la erosión. ¿Qué? ¿Detiene la erosión? ¡Órale! Sí, así es. Mira, además, gracias al mudo se pueden desarrollar muchas plantas y animales. ¡Viri, miri, miri! Así que nadie debe de arrancarlo. ¡Ay, está bien! Ya entendí. No lo voy a arrancar, ¿eh? Ya sé. Se lo voy a comprar en el mercado. ¡No, miri, miri! ¡Es lo mismo, miri, miri, miri! Porque esas personas no la cultivan, la arrancan de la naturaleza, miri, miri, miri. Ay, ¿entonces qué hago? Yo quería adornar mi nacimiento. ¡Ay, llévate unas hojas secas! Mira, aquí hay muchos. Se van a ver muy hermosas, miri, miri, miri. ¡Cierto! No me había dado cuenta. Voy a juntar hojas secas y así se verá como si estuviera en el bosque. ¡Ok! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Mire! ¡Espuma barata, barata, barata! ¡Mire, con esto parece como que se hubiera nevado en su casa! ¡Pásale, pásale! ¡Órale! ¡Ah, caray! Oiga, ¿y cuánto cuesta, eh? En realidad, sale muy caro, Tragarto. ¿Eh? Oiga, ¿por qué dices? Oiga, ¿pero por qué dice eso? Porque ese aerosol tiene gases que contaminan el medio ambiente y dañan la capa de ozono. Es cierto. Tienes razón, don Chucho. Así es, Tragarto. Para festejar, es mejor usar confeti o serpentina. ¡Ay, sí! ¡Muy sabiondos, muy sabiondos! Oigan, pero solo me están espantando a la clientela. Si no van a comprar, órale, largándose, fuera de aquí. ¡Se va a ir! ¡Va a hacer otro! ¡Oh! ¡Ah, caray! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Méndigo, Chucho! Yo creo que mejor me voy por mi confeti y por mis serpentinas. ¡Órale! ¡Qué bonitas piezas! Están bien pintaditas y también muy bien hechas. ¡Hola, Tragarto! ¿Eh? ¿Qué haces? Hola, Lili. Acá me tienes admirando estas imágenes tan bonitas. ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Están hermosas! Ay, ¿sabes? Yo quería comprar una de estas para mi nacimiento, pero la verdad no me va a alcanzar el dinero. Así es que no voy a poder llevarla, Lili. No estés triste, Tragarto. Siempre hay una solución para este tipo de problemas. ¿Tú crees que si le pido prestado al banco, me lo puede prestar? ¡Ja, ja! ¡No sé! ¡Pero sí sé que puedes hacer unas imágenes tú mismo! ¡Ay! ¿Cómo crees, Lili? Ahora sí andas volando bajo. ¿Por qué, Tragarto? Bueno, porque tú sabes que yo no sé trabajar el yeso ni la madera de esta manera tan bonita. ¡Ah! ¡Pero lo puedes hacer de papel maché! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Tengo unos amigos que nos ayudarán! ¿De veras? ¡Ay, gracias, Lili! Ojalá lo pueda yo hacer. ¿Sabes? Me voy a despedir. Adiós, figuritas. Están bien bonitas. ¡Vamos! ¡Vamos, Tragarto! ¿Eh? ¡Ay, Lili! ¡No puede ser! Tanto esfuerzo y no servirá para nada. ¿Pero por qué dices eso, Tragarto? Pues porque, mira, ya es muy tarde y nunca podré terminar el nacimiento para esta noche. ¿Piensas eso? ¿Por qué crees que lo harás tú solo? Pero algo hermoso de Nochebuena es que une a los amigos, Tragarto. ¿Cómo? ¡Así es, Tragarto! ¡Hemos venido a ayudarte y festejar todos juntos! ¡Sí! ¡Gracias, amigos! Pues, entonces, manos a la obra. Vamos a comenzar, ¿sale? Sí, miren, aquí está la tijera y ahí está la patita. ¿Qué puedes hacer? ¡Ah, la Virgen María! ¡Hola, hola! ¡Mira! ¡Muy bien! Ahora solo faltan las lucecitas. ¡Tragarto! Recuerda que debes apagar las luces todas las noches. Así ahorras energía y ayudas al medio ambiente. Es cierto, Lili. Y también así evitamos un incendio, ¿verdad? ¡Claro que sí, Tragarto! ¡Muy bien! Bueno, a ver, ¿te ayudan? Empecemos por acá. A ver, en tu lugar. ¿Lo puedes tomar? ¡Lo logramos, amigos! ¡Quedó bien bonito! ¡Sí! Amiguitos, les deseamos una feliz Navidad y que se diviertan mucho. Pero recuerden, vamos a cuidar esta gran pelota que es la Tierra. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!